Hey familia, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo para darle nueva información. Encontré una aplicación que está en el internet para ustedes que están registrados con un P.R.O. Ok, el Performing Rights Organization. Básicamente esos son lo que llamamos instituciones que hacen la colección de todos tus regalías por ser autor de sus obras. Entonces, llámese BMI, ASCAP, SISAC, etc. Entonces, si está afiliado a ese servicio, le voy a dar, como dicen, una luz. Le voy a decir, antes de seguir, quiero señores darle suscripción ahí abajo, darle a suscribir, darle a la campanita. Si cada vez que yo hago un video le suben la notificación en su computadora, su celular, para que siga apoyándome. Estoy aquí para ustedes. Vamos a estar haciendo muchísimo contenido para el mercadeo, para artistas, para su música, para su carrera. Estoy en eso, estoy en eso. Realmente veo una necesidad muy grande. Entonces, vamos a decirle. Royalty Exchange. Royalty Exchange. Voy a dejar el link abajo, ¿ok? Para que se haga más fácil, para encontrarlo. Royalty Exchange. Si están asociados a BMI, ASCAP, SISAC. Y reciben sus chelitos, ¿ok? O van a comenzar a recibir sus chelitos. Por las tocadas de sus canciones, ¿ok? O sus publishing. Ustedes van a encontrar esta aplicación muy, muy, muy útil. Porque esta aplicación de SoundExchange lo que hace es que te da un reporte full, detallado, de todo lo que tú estás haciendo. Dividido por streaming service, o sea, tú puedes ver qué te está dejando una canción o tus canciones en Spotify, en Deezer, en Pandora, todos, ¿ok? Te da un desglose, eh, dame ver la otra nota que tomé, escúchame que yo anoto todo. Um, en SoundExchange te da un desglose hasta los top performing, o sea, los mejores, eh, tu edad por ranking, eh, los mejores canciones, eh, que están, eh, ay, Dios mío. Se me fue, espérate. Performing es como están, eh, 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 editado. Básicamente todo tu catálogo de canciones, te va del reporte, cómo se está moviendo, te va de información, eh, detallado, y nada. Éntrese ahí, es gratis, eh, pero tienes que tener tu información de tu P.O. Si te ha afiliado a ASCAP, BMI, tu número, etcétera, y ya te va, te va a dar un reportico ahí bien heavy, para saber que está funcionando, que no está funcionando. Hasta la próxima para el business, y lo escribo a propósito o malo, para que no me critiquen, eh, por si acaso. A propósito, el business, aquí en Music Mafia Familia, hasta la próxima. ¡Gracias!